Bien, así es, saludos, muchas gracias. Y es que la Dirección Regional Este de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de La Romana, informó que fue apresado a través de allanamiento un hombre quien está siendo acusado de haberle quitado la vida a tres hombres en el año 2019. Se trata de Miguel de Castro Ramos, alias Miguelito El Gacho, quien se encontraba prófugo, vinculado a la muerte a tiros y también quemadura de los nombrados Jesús Gil Adames, alias Jesús Papeleta, y también Ángel Carrión, alias Papo, y Gregorio Pérez Santana, alias Pipo, en fecha 13 de enero del año 2019. Este fue detenido en el kilómetro 14 del Distrito Municipal de Cumayaza. De nuestras partes, todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la ciudad de La Romana, Flor del Este, Má, Mujer Peralta. Ciertos! Ciertos! Ciertos!